Hoy viajamos a Kenia y vamos a hablar sobre los pokot. Los pokot viven en el norte. Los collares que llevan las chicas antes de la iniciación son de madera y se llama kealtama. Llevan varios. Tras la iniciación, las chicas cambian de collares, en este caso de avalorios, y caen sobre los hombros. Mientras la niña está en la escuela de iniciación, la mamá se siente muy orgullosa porque ha llegado a la edad adulta. Y se decora con una diadema que se llama tenta. Está formada por caurís y con cáscara de huevo de avestruz. Otro tipo de collares que llevan las niñas son los tinguis. Están hechos de madera. Espero que os haya gustado el viaje entre los pokot, en Kenia. Os espero en el Museo Africano Mundo Negro, en Madrid. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!